Hola, soy Enrique Blanco y estos son las viñetas del violín blanco, el segundo vídeo en que intento aproximaros a las relaciones entre la música y el cómic. Hoy la subserie está dedicada a la notación musical y el cómic y vamos a hablar sobre todo de El sable y el laud de Machitelli y Alcatena, un cómic extraordinario. Si tenéis ocasión, aunque sé que es difícil, no dejéis de leerlo. Bueno, veréis que os estoy hablando de tú. Yo creo que ya llevamos unos cuantos vídeos a cuestas, ya tenemos una confianza. De hecho, nunca hablo de ustedes a la gente y estos videos los he grabado de ustedes, posiblemente porque me impone el estar hablando con un aparento. En fin, sigamos. Notación musical en los cómics. Es posible que alguno de vosotros haya visto un vídeo, no era de esta serie, Las viñetas del violín blanco, en que hago una especie de repaso general sobre lo que es la notación musical en los cómics, hago unas categorías y en general cuento un montón de cosas que al menos a mí me interesan. Los que hayáis visto ese vídeo, estáis seguro reconociendo estas imágenes porque las he cogido de ahí precisamente para recordároslo. Es un vídeo que sería necesario volver a hacer, tendría que hacer más categorías, pero para todo eso ya habrá tiempo. De momento vamos a ver si os voy interesando poquito a poquito. El cómic del que vamos a hablar, como decía, es El sable y el laúz de Macitelli y Alcatena. Bien, este cómic es una historieta latinoamericana. Es increíble que, siendo tantos los hispanohablantes como somos, el mercado editorial del cómic se da tan relativamente pobre. Y yo creo que desconocemos enormemente qué es lo que se está haciendo a cada lado del cerco. Y es una pena porque os aseguro que hay historietas latinoamericanas, historietas, llaman ellos a lo que nosotros llamamos cómic, y deberíamos llamarte veo, pero eso es un tema en el que no voy a entrar ahora. Ahí os digo, historietas de una calidad magnífica. Una de las que habéis visto proyectada, por ejemplo, el Eternauta, está unánimemente considerado como uno de los mejores cómics de toda la historia. Y poco me extrañaría que muchos de vosotros no hubierais oído hablar de él. Y respecto a este cómic que nos ocupa, el Sabley y el Laud, yo lo conocía por haber buscado información sobre música en los cómics, pero no pensé jamás que lo fuera a tener en mis manos por lo dificilísimo que es encontrar este tipo de cosas. Afortunadamente mi amigo Antonio me lo regaló, por lo cual estaría eternamente agradecido, no sé si vosotros también. Siempre digo que no voy a contar el cómic y no voy a hablar de los autores, porque lleva mucho tiempo y quiero que los vídeos sean cortos. Pero en este caso es bastante indispensable conocer el argumento. Y para conocer el argumento habrá que conocer al argumentista. Eduardo Machitelli, guionista de cómics, escritor también, dibujante ocasional creo, hace muy a menudo una dupla, como dicen en Argentina, con precisamente Enrique Alcatena, el dibujante. Y se gana la vida, sobre todo, escribiendo guiones para cómics italianos. Enrique Alcatena, el dibujante, que firma muchas veces como Quique Alcatena. Es un dibujante, no sé cómo decirlo, incombustible. Ha dibujado todo lo dibujable, ha trabajado para las dos grandes de Estados Unidos, Marvel y DC, y ha dibujado, como digo, todo lo dibujable. En este dúo que hace con Machitelli, tienen muchísimas obras juntos, tienden a trabajar mucho con la fantasía, con la ciencia ficción, tienden a trabajar mucho con la mitología y con el folclore, lo que le da un carácter bastante único a sus obras. Hablemos un poquito de Alcatena y la música. Para esta obra, el sable y el laud, dice inspirarse en Sonoman, un superhéroe argentino de Oswald, y en Craig Russell, un extraordinario dibujante, que, entre otras cosas, ha hecho auténticas maravillas contando óperas en cómic. Si hay que inspirarse en alguien, inspirémonos en los mejores. Pero la música no es una afición casual que le haya dado por meter en el cómic a Alcatena para este en concreto. Estáis viendo imágenes, la mayoría tomadas del Instagram de Alcatena, en que veis el amor que tiene por la música, las muchas maneras en que aparece, y lo extraordinario dibujante que es, ya que estamos fijaos también en la gran cantidad de estilos que es capaz de manejar, y en la fantasía de los fondos, en la fantasía de las ilusiones. Es extraordinario, y si algo lamento, es que conozco muchos menos cómics suyos de los que quisiera. De nuevo, lo dificilísimo que es encontrarlos en España. Sospecho que en Sudamérica debe ser igualmente difícil encontrar los cómics españoles. Muy mal por nuestra parte, por los y otros. Tenemos a veces, claro, la sensación de que el cómic es una cosa para niños, y es una cosa sin profundidad ninguna. Bueno, la foto que tenéis a la izquierda es una danza macabra, ya nos acompañaba en las dos diapositivas anteriores, en que tenemos a la muerte guiando a los nobles a la otra vida. Ya sabéis, esa costumbre, la danza macabra, la danza de la muerte, la totentanz, que era, yo creo, una especie de consolación de los pobres, porque los ricos también se van a morir, y los ricos también lo van a pasar mal. Pues para esa viñeta, fijaos en algunas fuentes de inspiración. Muerte es la muerte que aparece en Sandman de Neil Gaiman, y a partir de ahí que aparece en mil sitios más. Ya veis a esa jovencita encantadora, que nos va a recibir cuando vayamos al otro lado, y que siempre nos entiende. Al fondo, en el dibujo de Alcatena, estáis viendo unos esqueletos tocando instrumentos. Aquí hay un homenaje doble. Por una parte, a las helvéticas, uno de los números de corto maltés, por el dibujante Hugo Pratt. Estáis viendo a la derecha al corto, bailando con los esqueletos, y justo debajo del corto, estáis viendo a los esqueletos charlando. Pero esta imagen la he puesto para que veáis de dónde viene. Viene de La danza macabra en París, de Guy Marchant, que es un libro del que no estamos muy seguros de la fecha. Estamos seguros de que en 1600 existía, pero hay muchas posibilidades de que existiera, incluso 200 años antes, una danzada de la muerte. En aquella época, bueno, me iba a enrollar sobre la danzada de la muerte, que es un tema que me gusta, pero no es quizá necesario. Para que podamos hablar un poquito del sabla y el laud, deberíamos conocer un poco la historia. Nuestro protagonista, le tenemos ahí en el centro del círculo, es Amir Bax. Para dibujarlo, dice Alcatena, que se inspiró en un grabado de un cosaco. Este es el único grabado de un cosaco músico que he encontrado, pero tiendo a pensar que muy posiblemente este otro cuadro de un cosaco músico tenga incluso par relevancia. No tenéis más que comparar al cosaco del cuadro con el del dibujo. Y yo creo que son más parecidos. Aquí tenemos a Iván el Terrible de Einstein, que es, al parecer, la inspiración para los ogros y trolls que aparecen en la obra. Lo primero que tenemos es que es una obra de fantasía, pero no tenemos la típica y tradicional fantasía más o menos medievalista, en que hay un clima estupendo, con lo cual los guerreros bárbaros van en calzón y las guerreras bárbaras van con bikini, que ya se sabe que protege muy mucho contra las heridas. Esta es Red Sonja, dibujada por Esteban Maroto, que, por cierto, tiene fama de ser el que inventó precisamente el bikini de monedas. No, tenemos aquí una ambientación muy distinta, una ambientación rusoturca. La historia. En este mundo que nos cuentan hay una melodía de una perfección abrumadora. Es la melodía del paraíso. Conociendo la existencia de la melodía del paraíso, Sejin Ramazan, perdón, lo he dicho mal, crea la orden de los guerreros trovadores, que tienen la misión de proteger doncellas, desfacer entuertos y matar obros, y, de paso, intentar encontrar la melodía del paraíso. Como veis, en general son buena gente. Aquí tenéis a Amir, después de cargarse un par de obros, tocándoles una melodía que conduzca su alma hacia los cielos. Otro personaje que va a intervenir es Yesim Tarak. Siempre está por medio, siempre aparece antes que Amir, y bueno, hasta podríamos tener ciertas teorías, pero no me voy a meter en exégesis ahora. Se supone que este señor ha encontrado la melodía del paraíso, y por eso se le admira universalmente. Que la haya encontrado o no, ya es un tema muy distinto. El Sabre y el laud consiste en una serie de historias relativamente breves. En la primera de ellas, nos encontramos como Amir es encerrado en una campana de silencio, en una campana en que no puede existir la música. Una señorita llamada Uri era aficionadísima a la música, pero tocaba muy mal, con lo cual seducía a músicos, y cuando se aburría de ellos, los encerraba en una campana de cristal para quedarse con su música. Pero más adelante aparece Yesir, ya os digo, el que se supone que ha encontrado la melodía del paraíso, y se niega a tocarla para ella. Total, que Uri se coge un disgusto tremendo, y hace otra campana de cristal, pero en este caso no para encerrar la música, sino para que la música desaparezca del mundo. Encerrado en esta campana, Amir decide partir el bordón de su laúz, sabiendo que ese sonido puede destruir cualquier cosa. Es un empeño que tiene particular mérito, porque a los guerreros de la orden de los guerreros trovadores solo les dan un juego de cuerdas en su vida. Si alguno de vosotros conoce la orden de los guerreros trovadores, por favor que les pregunte de mi parte dónde compran las cuerdas, para que les duren tantísimo. En otra aventura nos encontramos con el duque Kularov. Este duque Kularov, al principio, hace que en su reino, sus masallos, estén escuchando música continuamente. El pueblo feliz de escuchar buena música se va convirtiendo en cada vez más culto, y si no recuerdo mal, se hacen incluso más guapos. Pero el problema está en que el duque Kularov no es capaz de disfrutar de la música, con lo cual siente envidia de su pueblo. Empieza por prohibir la música, pero no le vale para nada. Hasta que llega Yesir. El duque le pide que toque la melodía del paraíso y Yesir se niega. Dice que el otro es demasiado tonto para entenderla. En su lugar le construye un órgano mágico que cualquiera puede tocar, aunque se equivoque, que va a seguir sonando lo que tiene que sonar, y le escribe una partitura, la música negra. La música negra que va a entristecer tremendamente a su pueblo. Pero empezamos a bordear el horror, porque se vuelve loco el duque Kularov y empieza a ejecutar a sus vasallos. La partitura se modifica y entonces tenemos el coro de los ejecutados acompañando al duque cuando toca la música negra. No sufráis. Llega Amir, invoca a las musas negras y hace una partitura todavía más terrible y la sustituye. Esta partitura más terrible hace que los muertos se levanten y se venguen del duque Kularov. En una aventura posterior, Amir, buscando a Yesir, encuentra un bosque encantado del que no puede salir y en que le piden que toque y toque y toque concediendo las recompensas o castigos según toque bien o toque mal. Para poder salir de este bosque, al final Amir entrega su talento como compensación. En la primera aventura ha entregado el bordón de su laud. En la segunda, pierde a su caballo. Pero ahora pierde su talento y ya no es propiamente un músico. En la última aventura, como ya no es propiamente un músico, se dedica a robar, le han cortado la mano como ladrón y en uno de sus viajes se encuentra con que Yesir, el que se supone que conoce la melodía del paraíso, está encerrado en la cárcel y va a ser ejecutado mañana. Él intenta salvarle. Toca con unas campanas una melodía compuesta por la orden de los guerreros trovadores para espantar a los ogros. Gracias a ello, logra armar un escándalo y rescata Yesir. Me tengo que saltar un par de cosas para que no digáis que os hago spoilers. Pero tras ese par de cosas, Amir recupera su talento y se da una alineación de estrellas con la luna que le va a permitir escuchar la melodía del paraíso que siempre estuvo dentro de él. El final sí, es tópico, no lo niego, pero la historia es tremendamente emocionante. Son pocas las veces que estoy leyendo un cómic y me emociono tanto. Se agradece muchísimo el dibujo, por supuesto, y se agradece muchísimo la música. Después de todo lo que os estoy contando, ceñirme ahora a las notaciones va a ser casi casi un anticlimax. Pero vayamos a ello. De todas las categorías de notación musical en el cómic que hablé en el otro vídeo, aquí se encuentran la mayoría. Tenemos, por ejemplo, las onomatopeyas, que representan el sonido de las campanas cuando Amir está intentando espantar a los ogros para que pueda escapar de asir. Tenemos la presencia de la partitura, de una partitura como partitura, dentro del propio cómic. Por cierto, me parece absolutamente ideal la clave en que está escrito. La muerte ahí como si fuera la clave del sol. Tenemos fijaos arriba, es Uri, esta señorita que os decía, que le encantaba la música pero tocaba muy mal. Observad cómo son sus notas, cómo estén distorsionadas, quebradas, hacen zigzag para representar que ella toca muy mal. Justo debajo, a la izquierda, vemos a uno de esos músicos tocando también el salterio, uno de esos músicos a los que ella seduce y observad cómo la notación musical es mucho más redondita, mucho más perfecta, mucho más bonita. Fijaos, por cierto, en las notas con forma de elipse, mientras que aquí, en la melodía celestial que toca Amir para conducir las almas de los trolls y nosotros al otro mundo, nos encontramos con que las notas son romboidales. Son muy pocas paginitas el cómic, pero tiendo a pensar que este rombo es el que identifica la música concretamente de Amir. la música como explosión y de nuevo la música como explosión, en los dos casos rompiendo las campanas de vidrio en que estaba encerrado primero los músicos y en la segunda la música del mundo o eso pretendía. Nos encontramos aquí con la música negra, fijaos en las notas con forma de hacha, con cabeza de hacha, que son justamente la primera música negra que le escribe Yesir al duque Kuralov, justo cuando decide que va a empezar a justiciar a sus súbditos. Fijaos en el mismo Kuralov que no puede apreciar la música y por lo mismo veis que la música parece desvaída, en gris, sin presencia y también distorsionada, él no es capaz de entender otra cosa. La música del mal tendremos que poner cabezas con un cráneo, no vamos a poner una cabeza normal de corchea y cuando esa música del mal hace que Kuralov a justicia y a sus súbditos y estos se convierten en un coro de muertos observad cómo cantan, cantan de nuevo con cabezas de cráneo. cuando Amir le cambia la partitura para producir una música que levante a los muertos y se venga en de Kuralov observad la distorsión tremenda, observad, vamos, a mí me da casi miedo no hay ningún muerto por aquí que yo sepa pero vamos cuando está encerrado en el bosque en que le hacen tocar continuamente observad la diferencia con esta música que no gusta nada a los espectros del bosque porque es demasiado intelectual observad cómo carece de curvas como todos son rectas cuando Amir da su talento a los espectros del bosque de repente el viento empieza a tocar una música maravillosa ves qué bonita qué redonditas las uniones entre las plicas observad que las cabezas de las notas brillan es una música extraordinariamente bella extraordinariamente bonita aquí tenéis el duelo de la UZ entre un ogro y Yesir observad cómo el ogro toca muy mal notas distorsionadas es que no hay más que verle la cara y la posición de la mano para saber que no puede tocar bien y tenemos al lado a Yesir tocando muy muy bien dice en su blog Enrique Alcatena que él se sintió muy bien haciendo este cómic porque se veía dibujando la música hombre siendo como soy uno de los administradores de un sitio de Facebook que se llama Sonidos dibujados esto no puede dejar de interesarme es un cómic muy muy hermoso muy bonito y en que la notación musical tiene un papel casi protagónico los que algo sepáis de mí sabéis que me interesa mucho el tema de la música y el cómic por lo narrativo no por cosas tan específicas como las que estoy contando ahora y algún día tendré la ocasión espero de contaros qué creo yo que los músicos deberíamos aprender del cómic a la hora de hacer por ejemplo una ópera y que estuviera bien contada en fin el sable y el laús de Machitel y Alcatena gran cómic si tenéis ocasión leedlo y con esto os digo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.